Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mi querido Paco, buenos días. Todo indica que el clásico de fútbol mexicano relajó a los capitalinos porque durante esta noche madrugada únicamente se registró un percance automovilístico exactamente en el cruce del Eje 6 Sur y la avenida Gabriel Mancera en la Colonia del Valle. Un automóvil particular fue impactado por un tráiler, el mismo tráiler que se desconoce en las características, porque en un acto de cobardía decide escapar del lugar el conductor del tráiler, por supuesto con la pesada unidad, no sin antes dejar con este aparatoso accidente como lo pueden observar en pantalla y también lesionado al conductor del automóvil particular. Hasta el lugar llegaron paramédicos de protección civil de la delegación Benito Juárez para brindar la atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo hacia un hospital de la zona sur de la ciudad. Hasta el lugar también llegó personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar algunos cortes a la circulación y con una grúa retirar este automóvil particular que resulta impactado por un tráiler que hasta el momento se desconocen las características. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!